El exdirector del polo industrial, Wellington Sierra, quien fue removido por construir un parrillero con fondos de la cárcel, es indagado ahora por la fiscalía luego de una denuncia anónima que hizo llegar un audio en el que se oye al policía negociar con un preso para que esconda un arma y evitar sancionarlo. En el siguiente fragmento se escucha una parte de la charla entre el preso y el exjerarca cuando el recluso le dice que esconderá el revólver en un arenero de la cárcel ex Comcar. Las imágenes que muestran a los policías buscando el arma que había escondido el preso se viralizaron en redes sociales. El arma fue finalmente incautada el pasado 27 de octubre de 2021. El revólver estaba en condiciones de oxidación, lo que no descarta la posibilidad de que el mismo logre percutir, según el informe oficial. Fuentes del Ministerio de Interior dijeron que se está realizando una investigación de urgencia mientras la fiscalía se dispone a comenzar con las acciones. Se encontró el arma, se encontró el arma ahí y ahora va a dejar arriba, lo voy a dejar en el larinero de los gurises. Gracias. 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 Gracias.